¡Suscríbete al canal! Que traemos aquí al canal antes de que salga el update pues estar suscritos y con la campanita activada y bueno pues si queréis apoyar un poco el canal como siempre os recomiendo y bueno pues os agradezco muchísimo que utilicéis el código Zoloco en la pestaña de más ajustes cuando realicéis alguna compra, el pase de batalla, alguna oferta o lo que sea que como se borra cada semana lo repetimos mucho y por eso somos tan pesados. Pero bueno dicho todo esto vamos a ver que nos trae Supercell porque de verdad hasta hace nada no sabía que estos sneak peeks iban a comenzar por eso hemos estado toda esta semana especulando acerca de cuando va a salir la actualización, que novedades hay, bueno ya por fin podemos desvelar algunos de los primeros cambios que se vienen en la misma. Empezamos como nos tiene acostumbrado Supercell con los cambios de equilibrio, o sea ajustes de balance, ya sabemos que antes de desvelarnos toda la información, bueno no importante pero digamos como las grandes novedades, las más llamativas, siempre introducen los sneak peeks con cambios de balance. Cambios que no están centrados exclusivamente en los ayuntamientos altos sino que además van a repercutir en la mayoría de ayuntamientos medios y ayuntamientos bajos, bueno prácticamente están pensados para muchos niveles de ayuntamiento independientemente de en cual nos encontremos. Empezamos con cambios en las tropas vale, va a haber cambios y reducción de costes también a la hora de mejorar tropas lo cual pues mejor que mejor, así que si estáis viendo esto y estáis pensando en mejorar alguna de esas tropas, ojo cuidado no lo hagáis y esperad a que salga la actualización porque os saldrá más barato. Pero empezamos con los cambios en las tropas y empezamos con una de las tropas que más beneficiadas se van a ver después de esta actualización, los rompemuros, ojo los rompemuros normales que ahora a partir de la update cuando una vez salga podrán utilizar el hechizo de salto. Sé que es un cambio que puede parecer una locura o que no puede parecer que no tenga mucho sentido pero tiempo al tiempo porque esta posibilidad quizás haga que cambie, o sea quiero ver como utilizan los jugadores pro esta nueva técnica porque quien sabe si a partir de ahora podremos utilizar un hechizo de salto y ese rompemuro para conseguir no sé que una caminata de la reina llegue mucho más lejos y de verdad esto es en todos los niveles de ayuntamiento. O sea que bastante interesante este cambio, veremos si realmente luego tiene trascendencia o no. A partir de ahora la inteligencia artificial de los rompemuros también la van a mejorar para que sea un poco más regular a la hora de impactar, es decir que por ejemplo ahora soltamos muchas veces los rompemuros y van a segmentos, a fragmentos de muro que no tienen mucho sentido, o sea que en líneas generales van a mejorar su inteligencia artificial. También han buffeado su daño y ojo porque aquí hay cosas interesantes, a partir de ahora bueno se mantiene lo de que un rompemuro enfurecido con un hechizo de rabia de cualquier nivel va a destrozar cualquier tipo de muralla, eso como hasta ahora. Pero a partir de ahora con dos rompemuros podremos destruir una muralla de nivel 9 inferiores, es decir que si hasta ahora necesitábamos tres rompemuros para abrir en ayuntamiento 9 una muralla nivel máximo, ahora solo necesitaremos dos. Pero es que también han implementado esto que os comentaba del daño al destruirse, llegando hasta el punto que si utilizamos por ejemplo seis rompemuros y estos mueren antes de impactar cerca de una muralla de nivel 10 o superior, es decir por encima de ayuntamiento 9, van a conseguir abrirla. O sea, no necesitan directamente llegar y pegarse a la muralla, sino que si se destruyen cerca, estamos hablando lógicamente de seis rompemuros, pero la van a conseguir abrir. ¿Con esto qué creo que quiere hacer Supercell? Pues bien, al darse cuenta que el super rompemuro es una de las super tropas más utilizadas, quieren hacer que la gente utilice más rompemuros normales, favoreciéndolos y lógicamente buffeándolos y con esto pues quizás incentivar a utilizar otro tipo de super tropas. Me parece que son buenos cambios, bastantes buffs para los rompemuros normales que ya casi se dejaban de usar, al menos en guerras un poco más profesionales, habrá que ver qué sucede. Y bueno, como siempre también decidme en los comentarios que os parecen todos estos cambios. Pero esta no va a ser la única tropa que van a buffear o nerfear, pasamos a la siguiente, empezando por el dragón infernal, el cual tiene una década, es decir, van a nerfearlo en el sentido de que ahora el dragón infernal no se va a activar mientras vuela, si está en movimiento, lo cual creo que le va a perjudicar bastante porque las tropas al atacar se mueven, si el dragón infernal se va a tener que estar moviendo, no sé muy bien cómo lo van a cuadrar. Pero también han reducido en este caso, y este es el buff, el tiempo de carga para los niveles de daño más altos, es decir, que ahora, bueno, pues digamos que tardará menos en cargar. Bueno, ya veremos a ver qué sucede con este dragón infernal. Pasamos al cuartel de asedio, este tiene un nerf, ahora mismo, bueno, pues ya sabemos que es uno de los cuartelos, o sea, una de las máquinas de asedio más utilizadas, y lo que han hecho es un pequeño nerfeo que simplemente es que ahora en lugar de salir 12 magos, en nivel 4, va a pasar a tener 11 magos. Quitan uno. Bueno, insisto que ya veremos a ver cómo afecta, pero no creo que en este caso demasiado. Dragón eléctrico, ojo, esto puede ser interesante en algunos casos, ¿vale? La cadena de rayos del dragón eléctrico ahora preferirá los objetivos con los puntos de vida más altos si están a la misma distancia. Esto quiere decir que si, por ejemplo, soltamos un dragón eléctrico y tenemos a la derecha del mismo una mina de alisir rosa o una mina de oro, por ejemplo, y en el lado de la izquierda tenemos, no sé, un campamento y están a la misma distancia los dos edificios, el rayo encadenado del dragón eléctrico irá al edificio que más vida tenga. En este caso, el almacén de oro o el almacén de alisir, por ponernos un ejemplo. Pero es un cambio que quizás en algunos casos pueda servir a la hora de intentar defendernos dragones eléctricos, pero bueno, es una cosa muy específica y creo que es bastante técnica, la verdad. Super arquera, bueno, pues aquí la han bufeado un poquito y es que ahora, a partir de ahora, ya no fallará los objetivos que se encuentren con menos de 0,1 casillas. Bueno, pues arreglan un poquito estos pequeños fallos que a veces tenía. También van a cambiar, y esto quiero realmente verlo cuando salga, la inteligencia artificial de las unidades voladoras. Es que todavía no nos han dejado grabar en la Developer Build, por lo tanto no os puedo poner imágenes de lo que es, bueno, de lo que podrá ser la actualización cuando salga. También van a mejorar eso, la inteligencia artificial de las unidades voladoras, que ahora, bueno, pues no van a tener que estar obligadas a volver a apuntar cuando aparece un Tesla, ¿no? Es decir, cuando tienen un objetivo y de repente sale un Tesla, como que antes cambiaban. Bueno, pues ahora en principio no van a tener esos pequeños lapsus, por así decirlo. Los edificios. Una vez dejados atrás lo que serían las tropas, vamos a ver edificios. Y aquí tenemos en defensa un cambio. Y es que van a aumentar los puntos de vida de los cohetes de defensa de nivel 8, es decir, de los antihéreos que tenemos disponibles en TH10, y se incrementan 10 puntos de vida. Por lo tanto, ahora van a ser más resistentes a los hechizos de rayo. Por lo tanto, quizás todas las estrategias que utilizaban rayos para quitar los antihéreos en TH10 no van a servir. Lo cual creo que está bien que en lugar de hacer muy sencillo los niveles más bajos para que la gente se anime a subir antes, oye, que no hagan que los ayuntamientos 10, por ejemplo, estén rotos, ¿no? O sea, que los equilibren me parece muy buena opción. Hechizos. Pasamos a esta parte en la que, bueno, pues tenemos un cambio pequeñito, y es que los hechizos de esqueletos ahora van a engendrar en cada nivel un esqueleto más. ¿Será que volveamos a ver el hechizo de esqueletos? Bueno, creo que es un hechizo que tampoco es que esté totalmente olvidado, pero es verdad que se ve poco. Y con un solo esqueleto, no sé hasta qué punto llegará a ser tan fuerte como para ser una, no sé, una opción viable en guerra. Y ya para acabar tenemos una lista con todas las tropas que tienen una reducción en el coste de mejora y también que van a tardar menos a la hora de mejorarse. Si queréis consultar todos los valores más detalladamente, bueno, pues tenéis el enlace a lo que es el post oficial de Supercell con toda la información detallada. Pero yo a grandes rasgos os puedo decir que ahora, y todo esto es desde nivel 2, es decir que casi todos los niveles de ayuntamiento podremos disfrutar de estas mejoras, Esbirro, más barato y tardará menos en mejorarse. El Montapuerco, lo mismo, también lo mismo con la Valkiria, el Golem, las Brujas, los Abuesos de Lava y los Lanzarrocas. Prácticamente todas las tropas del Isir Oscuro serán mucho más baratas a la hora de mejorarlas y además ahora no necesitarán tanto tiempo para conseguirlo. Así que nada chicos, estos son los cambios de balance y toda la información de este primer y pequeño sneak peek. Se viene todavía lo mejor, muy atentos al canal chicos, dejadme un buen like si os ha gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans 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 Clash of Clans